Vamos a preparar bizcocho de navidad con vino especiado. Los ingredientes que necesitamos son para un molde de corona de un litro y medio de capacidad 150 gramos de chocolate para postres, 300 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente, 300 gramos de azúcar, 300 gramos de harina de trigo común, una cucharada de esencia de vainilla, 6 huevos, 14 gramos de levadura química o polvo de hornear, 125 mililitros de vino tinto especiado del que os dejamos la receta en un enlace en la cajita de información de abajo, 150 gramos de azúcar glas o polvo, una cucharada de zumo de limón, colorante verde y confeti rojo para decorar. Y vamos a comenzar derritiendo nuestro chocolate poco a poco en el microondas a golpecitos a media potencia de un minuto hasta que se derrita bien. Vamos dándole toquecitos de calor y moviéndolo bien con una espátula de silicona hasta que lo derritamos del todo. Una vez lo tenemos, lo reservamos y nos vamos a nuestra batidora con la mantequilla a temperatura ambiente y le vamos a añadir el azúcar y con las varillas lo vamos a batir bien hasta que quede una mezcla un poco espumosa. Cuando la mantequilla y el azúcar se juntan y se baten mucho, al final adquieren una textura como esponjosa. Añadimos la esencia de vainilla y bajamos un poquito la potencia y vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno para que se vayan integrando en la mezcla. Según se va integrando uno, añadimos el otro. Y sin dejar de batir, pero no demasiado fuerte. Esta textura de masa suele adquirir una imagen un poquillo como de masa cortada, pero no tenemos que hacer caso. Es simplemente que los huevos y la mantequilla no suelen casar demasiado bien y cogen una textura un poco grumosa. Pero esto se arregla en cuanto añadamos la harina y no es una mezcla cortada. Ahora vamos a añadir nuestro vino caliente que hemos preparado con antelación y que ya no está demasiado caliente. Añadimos también nuestro chocolate fundido y mientras se termina de mezclar vamos a echar en la harina la levadura o polvo químico. Lo mezclamos bien un poquito con las varillas y vamos a ir añadiendo cucharada a cucharada a nuestra mezcla. Y así hasta que lo integremos del todo. La mezcla de esta masa de bizcocho es bastante densa. Si vemos que cuesta que se integre le daremos un pequeño golpecito a potencia fuerte a nuestra máquina. Y con lo que me ha sobrado en el bol de la mantequilla voy a enmantequillar bien mi molde de corona pues aunque sea de silicona este paso nunca está de más ya que luego puede costar un poquito desmoldarlo. Y añadimos un pelín de harina para dejarlo ya bien preparado. El horno lo tenemos caliente a 180 grados y vamos a echar bien toda la mezcla. Si tenemos un molde de esta clase pero más pequeño pues este molde es bastante grande mejor que hagamos la mitad de cantidades de ingredientes. Y si no también lo podemos preparar en un molde redondo de tarta sin ningún problema. Lo metemos en el horno alrededor de unos 45 minutos. Veis que habrá subido bastante y al pincharlo con un palito la aguja sale seca. Recuerdo unos 45 minutos a 180 grados. Para desmoldarlo hemos dejado que se enfríe una pizca y le damos la vuelta en un plato sacando la silicona con mucho cuidado. Pues aunque es más fácil de desmoldar con esta clase de material a veces tampoco es infalible. Ahora vamos a preparar nuestro glaseado y vamos a ir añadiendo el limón al azúcar glas de muy poquito en muy poquito pues el glaseado tiene que ser muy espeso para que no chorree en exceso después en el bizcocho. Por lo tanto aunque creáis que os queda una pasta muy dura trabajarla bien con unas varillas antes de dejarla muy líquida pues os digo que tiene que quedar una pasta muy dura que si al dejarla caer termina quedando líquida completamente y sin ningún surco es cuando estará en su punto. Pero ¿veis que espesor tiene? Es mejor que sea así y que lo vayamos glaseando con mucho cuidado. Si nos pasamos de líquida la echaremos y empezará a chorrear muchísimo y por lo tanto no quedará del color tan bonito e intenso como nos ha quedado sino que se quedará como transparente. Bueno no he dicho que le hemos añadido el colorante verde para darle un toquecito más navideño y los confetis rojitos pero esto podéis ya hacerlo a gusto de cada uno. Como veis nos ha quedado un bizcocho muy bonito muy navideño y que con el vino caliente y el chocolate queda jugoso y de verdad que delicioso. ¡Gracias!